Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días. 17 menos no 16 cadetes, faltan 6 todavía. Gracias por ver el video. Yo creo que no se va a conectar. Ya no se conecta, ya no es culpa de... Se desconectó uno, hay 15 ahora. Bueno, a ver señores, con respecto a la lección que tuvimos el día viernes. ¿Qué es el primer ejercicio? ¿Qué es lo que usted tenía que aplicar? El orden de las operaciones matemáticas. A ver señor Antonio Elguín. ¿Cuál es el procedimiento para resolver una operación combinada? ¿Cuál es el orden de las operaciones matemáticas? No, espera, no quiero imaginar. Hasta me desconectó la cámara. Recuerden que esto está siendo grabado. Las autoridades están participando dentro de esta clase que uno está dando. ¿Qué es el orden de las operaciones matemáticas? ¿Cómo se resuelve un ejercicio combinado? ¿Qué es el orden de las operaciones matemáticas? ¿Qué es el orden de las operaciones matemáticas? Son nueve espacios, ¿no? No me acuerdo el espacio. Señorita Carla Vargas. Solo más sencillo, si usted no tiene, no aplica ese orden. De mayor a menor. ¿De mayor? Suma, después resta, después paréntesis. ¿Así? Sí, pero el orden es correcto. Primero se resuelve dentro de los paréntesis. Primero se resuelve dentro de los paréntesis. No, hay corchete, corchete, después paréntesis. Si hay suma, después resta, después multiplicación, no, división y después multiplicación. ¿Qué es la respuesta? ¿Ariela? ¿Ariela? Ahora mi prójano. Multiplicación, división, suma, resta. ¿El orden de las operaciones matemáticas son esas? ¿No? ¿Se vieron cómo no aplican? ¿Cuál es el primer paso? Eliminar paréntesis. El segundo paso, eliminar corchete. Tercer paso, eliminar llaves. Cuarto paso, realizar procedimientos de potencia. Erradicación, división, multiplicación, suma y resta. Ese es el orden de las operaciones. Es algo sencillo. ¿Qué es lo primero que tenía que ver o te he trabajado en el ejercicio? El primer ejercicio de la lección era una división, ¿no? De fracción. En el numerador había una potencia. Después había una multiplicación, porque se multiplicaban los dos paréntesis. Si no mal me acuerdo. Y abajo había una división también, ¿no? Pequeña como denominador. Y en el paréntesis había una fracción negativa. No había nada que hacer. Eso se le llevaba hasta el final. Había una división de fracciones que multiplicaba el paréntesis. Y luego había una resta de un radical. Creo que así estaba el ejercicio. Pero usted tenía que aplicar el orden de las operaciones matemáticas. Era un ejercicio sumamente sencillo. Sí. Otra cosa, aparte de eso. Vamos hablando de las propiedades de la potencia. Yo en la lección le puse a usted potencia de un cociente. Se escribe la misma base y se multiplican los exponentes. No, se restan. Se restan. Esa era la palabra correcta. Esa era la selección. Era falsa la dos. Era falsa. Ok. Había otra propiedad que yo le dije que era producto de igual base. Se escribe la misma base y se multiplican los exponentes. ¿Está correcta la definición? No. No, está correcta la definición. Porque un producto de igual base ¿Qué es lo que se hace? Se escribe la misma base y se suman. ¿Los exponentes se suman? Los exponentes. Los exponentes se suman. Ok. Entonces los dos eran falsos. Las dos eran falsos. Correctísimo. Está bien. Ok. Y la última pregunta. ¿Qué era? ¿Una operación con radicales? ¿Qué es lo que te tenía que haber hecho? Coger las cantidades subradicales y simplificarlas nada más. Salía menos 6,6. Menos 6,6. Menos 6,6 raíz cuadrada de 3 creo que salía la respuesta. Esa era la respuesta. ¿La 3? Sí. 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 Ahora. Yo ese día de la lección yo le dije a usted, a ustedes, a medida que ya vayan resolviendo, seleccione la respuesta porque la plataforma automáticamente le califica. pero hay cadetes que han enviado que han enviado sus evidencias de los ejercicios que se resolvieron están bien hechos. tal vez no lograron marcar o se concentraron en resolver los ejercicios y no seleccionaron la respuesta. pero igual yo le mencioné ese día y ahí iba a realizar sus evidencias y su calificación iba a estar aparte en otro registro, en otro archivo para que no se vea afectado. porque si le pongo la nota de la plataforma están fregados ahí. ¿Qué más le puedo decir, chicos? Vamos a hacer un repaso de todas las propiedades de la potencia. Voy a hacerle preguntas y yo le voy a seleccionar el cadete que me va a responder. Y si no, toma la palabra cualquier cadete, activa su micrófono y responde. ¿Ok? La primera pregunta. ¿Potencia de un exponente negativo? ¿Qué dice la propiedad? ¿O qué dice la pequeña definición con respecto a dicha propiedad? Potencia de una base con exponente negativo. ¿Qué hago? Con exponente es invertida. Señorita Vargas. ¿El exponente se invertía? ¿El exponente se invertía? Invertíamos la base. Invertíamos la base. ¿Me entendieron ya? Ok. ¿Qué más le hago? ¿Cuál es la base? ¿Antonio Kimiburgos? Contigo. Ah, ya díganme. Es que no me confundan. Invertíamos la base y el exponente se ponía positivo y realizamos la operación. Ok, listo. Hagamos un ejercicio de ello. Veamos. Déjame poner la pantallita en... Ok, listo. Hagamos de cuenta, yo tengo un número entero elevado a la... 3 elevado a la menos 5. Ok. ¿Eso no lo copiamos? Claro, pues. ¿Cómo se llama la propiedad? Póngale el título nomás Propiedades de la Potencia. Ok. Para que tenga título. Propiedades de la Potencia. Y tengo una base con exponente negativo. Es un número entero la base. Entonces me hago la idea que cuando yo tengo un número entero, ese número entero está sobre... ¿Sobre cuánto? Uno. 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 De uno. Se me hace más fácil la inversión. Entonces, como yo tengo un exponente negativo, invierta esa fracción y me va a quedar un tercio, ¿no? Elevado a la cuánto? A la 5 positivo. Negativo. ¿Cómo que negativo? Ya estoy invirtiendo a la fracción. Si aplico ya la propiedad, la propiedad que me dice invierto la base y el exponente se vuelve positivo. Ok. ¿Y qué me aparece aquí? Otra propiedad de la potencia. Potencia de 1 por ciento. ¿Y qué me dice la potencia de 1 por ciento? El exponente afecta al numerador y a la vez afecta al denominador. ¿Y qué me va a quedar? Raya de fracción. 1 afectado por el exponente y me queda elevado a la quinta. 5 quinceavos. Y 3 afectado por el exponente entonces me queda 3 elevado a la quinta. Alguien me dijo un quinceavo. ¿Por qué me queda un quinceavo? ¿Qué me dice el exponente? El exponente me indica la vez que debo de multiplicar dicha base. No voy a escoger el 3 y multiplicarlo por el exponente. Eso está mal hecho. Ok. 1 elevado a la quinta me indica que ese 1 lo voy a multiplicar 5 veces y digo 1 por 1 por 1 a la 200 por el nitreavo. Y en el denominador me va a quedar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y eso me va a quedar 1 sobre 1 a la 243 a o. Ok. 1 sobre 243 a o. Ok. Así. Vamos a recapitular todo para que usted tenga todo clarito y bien ordenadito porque si no no puedo avanzar. vamos a ver otra propiedad. Ah. Hagamos con una fracción antes de que me pase a otra propiedad. Yo le digo a usted 9 cuartos elevado a la menos 3 10. Tengo una fracción ahora de base. Lo único que voy a hacer es invertir la fracción o la base que en este caso sería 4 novenos. Me caería 4 novenos. y el exponente ahí es la propiedad una vez invertido el exponente para su positiva solamente 3 a. Y veo que otra vez me aparece la propiedad de potencia de un cociente. y esa propiedad me dice que el exponente afecta al numerador y al denominador entonces me quedaría 4 elevado al cubo sobre 9 elevado al cubo. Hago el proceso el exponente me indica que debo multiplicar tanto numerador como denominador 3 veces. Me va a quedar 4 por 74 sobre 729 sobre 729 ¿no? Sí. Sí. Esto también. si usted se aprende todas las propiedades de la potencia y todas las propiedades de los radicales crea lo que a usted se le va a hacer fácil los ejercicios que vienen por delante. Creo que ya le compartí los videos en esta clase hay cuatro videos creo dos videos si no me equivoco que están hablando de todas las propiedades de la potencia y todas las propiedades de la radicación y hay videos con respecto de la operación algebraica digamos en este caso vamos a hablar sobre radicación lo primero que yo debo de saber en una radicación es vamos a hacerlo parte introductoria aquí si ven este gráfico que está aquí tengo una V y una rayo eso se llama signo de radicación que se llama índice radical que se llama cantidad sub radical yo le aconsejo que no transcriba ahorita en esta clase el video ya sale con la pantallita la pizarra en pantalla completa se ve clarito ya no estoy grabando así en video que la pantallita se vea chiquita no ya eso ya no ok así que tranquilamente usted puede abrir el video pausarlo y copiar la clase pero ahorita concéntrese acá adelante solo presta la atención acá índice radical signo de radicación cantidad subradical es lo que debe de saber los componentes para poder trabajar radicación si yo le pongo a usted raíz cuadrada de 36 ok no me digan la respuesta todavía ya me están activando la micrófona no me va a decir la respuesta primero analizo la raíz o el ejercicio que me están planteando e identifico cantidad subradical signo del radical pero usted observa que no hay un índice si no hay un índice quiere decir que el índice radical de dicha raíz es 2 es 2 y ese 2 me dice que yo debo buscar un número que multiplicado dos veces me permita obtener 36 entonces yo tengo mi resultado selecciono dos números al azar yo le digo 5 pero yo digo si yo digo 5 tengo que coger dicho valor y multiplicarlo dos veces y decir 5 por 5 me da 25 yo digo no pues todavía me falta todavía otra vez selecciono al azar los números ahora yo le digo 6 si yo le digo 6 te voy a hacer la prueba yo digo 6 por 6 me da 36 ahí si obtengo la respuesta correcta ok ya tengo esa ría me va a repetir correcta pero cuando usted expresa la respuesta de una raíz usted no va a escribir así de esta forma la respuesta sería 6 elevado al cuadrado ok porque es un valor que tengo que multiplicarlo dos veces tiene que quedar expresado en potencia ok si yo le planteo una raíz yo le digo a usted raíz cúbica de 8 quien me dice el índice el índice me dice que debo buscar un número que multiplicado tres veces me permita obtener 8 entonces sería 2 al cubo al cubo 2 al cubo si yo a usted le digo raíz quinta p 243 ¿quién me está diciendo el índice que debo de buscar un número que multiplicado cinco veces me permite obtener 243 o en otras palabras 3 a 5 o sea 3 quinto 3 quinto o sea 3 elevado a 5 ya es fácil ok 3 elevado a la quinta ok 3 elevado a la quinta ok ahora ¿qué más puedo hacer con respecto a esto? puedo seleccionar la cantidad subradical y simplificarla ¿sí o no? puedo coger y yo digo 243 veo que termina en 3 por lo tanto les puede traer el tercero y me cae 81 tercero 81 25 7 tercera 27 9 9 tercera de 9 3 3 tercera de 3 1 1 y yo veo que el número que me ha permitido descomponer 243 se repite 5 veces 5 veces por lo tanto lo agrupo lo agrupo en uno solo y lo elevo las veces que se ha repetido en este caso me quedaría 3 elevado a la quinta ¿sí o no? puedo hacer esto también 3 elevado a la quinta ¿qué hago ahí? veo que el exponente es igual al índice radical y los elimino y esto va a ser igual al 3 y ya tengo mi respuesta ¿preguntas hasta ahí? ¿no hay preguntas? ¿no hay? pregúntale ok entonces si no hay preguntas nos vamos a operaciones con radicales operaciones con radicales yo le planteo el ejercicio antes del planteamiento vas a poner unos pequeños pasos y el primer paso para resolver este tipo de ejercicios consiste en simplificar simplificar las cantidades subradicales subradicales simplificar las cantidades subradicales punticoma agrupar aquí el número para para que el número las veces que indica el índice radical ¿cuál es el segundo paso? ¿cuál es el segundo paso? el segundo paso es eliminar el exponente el exponente con el índice radical y el dicho coeficiente saldrá saldrá de la raíz convirtiéndose convirtiéndose en un producto le damos un ejercicio dejémonos de tanta palabra y vamos a la práctica recuerde esto queda grabado usted tranquilamente más luego usted puede habilitar el video y transcribir todo lo que está aquí y llevar un cuadernito bien bonito para con respecto a la materia yo le planteo usted a raíz cuarta de 162 más la raíz cuarta de 32 más la raíz cuarta de 1250 la última cambiele de signo nada más vamos a ponerle con signo negativo para poder ver qué es lo que pasa cambiele de signo y póngale negativo ¿qué es lo primero que yo debo de hacer? coger la cantidad de su radical y simplificarla veamos la primera tengo 162 como termina en 2 le puedes traer la mitad quedaría 81 termina en 81 en una manera impara es 3 y queda 27 tercera 27 9 tercera 9 3 3 1 1 el índice me dice que yo tengo que seleccionar un número que se repita 4 veces en la descomposición ¿cuál es el número que se repite 4 veces? el 3 1 2 3 4 la grupo en 1 solo y le elevo a la 4 entonces la raíz me quedaría la raíz cuarta de le he elevado a la cuarta por 2 2 más le damos 32 ¿cómo queda? 32 la mitad 16 16 la mitad 16 8 8 la mitad de 8 4 4 4 2 1 y yo debo agrupar aquel número que se repita 4 veces también el 2 se repite 5 veces pero 2 elevado a la cuarta por 2 ok 2 elevado a la cuarta por 2 entonces me quedaría la raíz cuarta de 2 elevado a la cuarta por 2 menos veamos veamos 1250 1250 1250 termina en 0 eso me indica que les traigo la mitad y me va a quedar ¿cuánto? 625 625 625 ok termina en 5 traigo la quinta y eso me da 125 termina en 5 todavía otra vez la quinta 25 25 25 otra vez traigo 5 5 y hay 1 agrupo aquel número que se repita 4 veces en este caso es el 5 y lo elevado a la cuarta 5 la raíz me quedaría 5 elevado a la cuarta por 2 que es lo que hago después que elimino solo el exponente aquel coeficiente numérico que tenga igual a la índice y dicho coeficiente sale de la raíz y se produce un producto ¿sí o no? 3 multiplicado por la raíz cuarta de 2 más 2 que multiplica la raíz cuarta de 2 menos 5 que multiplica la raíz cuarta de 2 la raíz cuarta de 2 no es raíz cuarta raíz cuarta ok ahora analizo todos los términos ya descompuestos yo veo que todos los términos tienen la misma raíz con la misma cantidad de su radical y con el mismo diéndice ¿qué es lo que hago entonces? abro un paréntesis y selecciono los coeficientes numéricos que están fuera de la raíz y los agrupo 3 más 2 menos 5 y lo multiplico por 1 hacia la raíz raíz cuarta de 2 ok cojo la calculadora y me va a quedar cero 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 esa sería la respuesta pues ya yo no lo voy a poner raíz cuadrada de 2 raíz cuarta de 2 sería la respuesta cero ok ¿está bien? ¿tienen alguna duda con la respuesta? recuerde que toda la cantidad multiplicado por cero me va a dar cero ¿sí o no? sí ok preguntas hasta ahí preguntas ¿hay preguntas? ¿o lo hay? pues tengo clase el día de mañana ¿no? entonces mañana podemos trabajar con respecto a los ejercicios de expresión algebraica ¿ok? ¿preguntas? ¿no hay preguntas? señores si no hay preguntas estamos por terminada la clase del día de hoy pero no se me desconecten todavía que vamos a hacer el captur de pantalla no sé por qué desactivan la cámara recuerden que está siendo grabado y las autoridades están observando están monitoreando todo esto ok entonces vamos a hacer el captur de pantalla y yo desearle una excelente tarde profe dígame dígame el deber que está colidado en la plataforma este todavía no lo hagan mañana ya le explico cómo cuál es el crecimiento porque ya mañana trabajo hacemos un recuerdo de operaciones de expresión algebraica lo hacemos de nuevo todo así para estar al día ya ok mañana arranca el deber dígame alguien más ¿usted sabe el número de la cuenta para pagar la plata para pagar la mensualidad? ¿y el tutor de ustedes no le ha pasado el número de cuenta? grande enfermo no hemos tenido clases con grande enfermo ya no tenemos clases más luego le envío un mensaje por interno ya lo voy a decir a la directora que me envíe la imagen donde está el número de cuenta y todo eso ¿en cuánto cuesta? ahí se no sé pues yo estoy perdido en eso de cobro de dinero ¿alguien más? ¿alguna pregunta? ¿no hay preguntas? no lo hay entonces ya terminamos la clase hasta luego chicos cuídense chao profe chao 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 chao